...entregar ese tercer premio en canto, veterano femenino, para Rosa Sierra Bueno, de Paraguay. El segundo premio se nos va hasta Erla. Lo recibe Anabel Alcoytluyente. Y vamos a venir y para entregar ese primer premio, que también volveremos a vernos en Cuesca, el próximo día 7, se va hasta Barbastro. ¡Angelita Pelé, muchas gracias! ¡Gracias! 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 Miguel Bueno Cortés, de Zaragoza. Y del tercero nos vamos a el segundo premio en ese canto masculino en la categoría de veteranos. Y se nos va hasta Andemar. Llamamos a Alejandro Stuart Riz. Y nos queda entregar el primer premio en canto veteranos masculino. Primer premio que también se va a poder para José Labarta Rivas. Gracias. 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 Segundo premio para Rubén Miguel Granilla y Ester Sánchez Sánchez. Gracias. Hasta la segunda. Y el primer premio en el baile de de Danas. Pues la pareja formada por María Pilar Pisas de Acorda y Víctor Peñales. ¡Aplausos! ¡Aleire Huín Orión! ¡Hasta Taragoza y de allí lo recoge Rocío Mayor Tobás! Eseñor Morpes, Grado de la madre aliviar que hemos visto en esta categoría. El primer premio, ¿para quién es? El primer premio que recibe Laura Claveríaы de Atene. ¡Bien! ¡Aplausos! El segundo premio, que lo tenía Lugo, se va para Iván Martos Franco. El primer premio es para Álvaro Izquierda Jassín. Pues la pareja formada por Daniela Moreno López y Héctor Antonio López. Continuamos con los diputados. Segundo premio, ¿para quién? Pues para la pareja que forman Sara Villagrasa. La pareja que forman Irene Carlos Receder y Daniela Jassín. ¡Aplausos! 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 Aplausos